¿Qué es la tromboembolia pulmonar? Básicamente se dividen en dos. Una complicación que pudiera ser incluso mortal, de alta mortalidad, es la embolia pulmonar, la llamada tromboembolia pulmonar. Y otra de las complicaciones que aunque no es mortal, no nos gustaría padecer a ninguno de nosotros o a alguno de nuestros familiares, es el síndrome post-trombótico. Cualquiera de las dos, cada cual en su grado de gravedad, requiere que la tromboembolia pulmonar sea atendida de manera inmediata y el síndrome post-trombótico que sea diagnosticado de manera adecuada. Gracias. 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 Gracias.